Hola amigos de youtube que tal como les está yendo, espero que todo excelente y que anden de lo mejor. Aquí les traigo este nuevo gameplay de Battlefield 4, pero antes de todo les pido una disculpa si ven el video medio retardado, y es que el ancho de banda no estaba a mi favor esta ocasión, aún así esto no fue impedimento para no grabarlo. Esta vez quiero darles mi opinión acerca de esta demo, que es lo que contiene y demás cosas que tenemos que saber acerca de esto. Quiero comenzar por decirles que a primera vista todo es excelente, y al mismo tiempo desconcertante, pero no olvidemos que esto es una beta, o sea que no es la versión final del juego. Nos podemos encontrar con texturas inacabadas, elementos del mapa que se van generando conforme nos acercamos a ellos, Por igual existen muchos fallos técnicos aún, por ejemplo a mi ya van dos o tres veces que se me detienen las partidas. Hablando sobre los mapas, pues contamos solo con uno, y es este el que ven en el gameplay, llamado Seash of Shanghai. Tiene demasiados detalles dinámicos que podemos ver a simple vista, como lo del derrumbe del edificio, casi cualquier cosa puede derrumbar, de hecho bloquear el paso a los vehículos con un sistema de columnas, los ascensores, lo curioso es que hasta tienen sonidito así cuando activamos para subir, sumergirnos en el agua, y mientras ponemos a nadar a nuestro soldado, puede darse soporte con el arma secundaria, y entre otras muchísimas cosas que tiene. En esta beta solo podemos disfrutar de dos tipos de juego, el modo conquista, como el que es de este gameplay, y si podemos usar vehículos, y el otro es dominio, tipo Call of Duty, este modo carece del uso de vehículos motorizados, aunque la mecánica de juego es casi parecida. Aquí tenemos la posibilidad de elegir entre cuatro tipos de clases, el de asalto, con el que podemos también curar a nuestros amigos, el de ingeniero, con el que podemos destruir vehículos blindados del enemigo, el de reconocimiento, también tenemos la opción de elegirlo, pues este es para darle mate de lejos a los contrarios, o el último que es de soporte, que es el que puede suministrar munición a nosotros mismos, o a nuestros camaradas del equipo. Por el lado del servicio, pues hasta ahora no muestra problemas de conexión, o al menos yo no he sufrido por el ACH, claro, esto también depende de la conexión de cada uno, el acceso a cualquier partida es instantánea, y el total del máximo de jugadores es de 24, por partida, bueno al menos en esta beta, y por lo que he leído no sé si sea cierto, pero comentan que será posible jugar con hasta 64 personas, lo malo de esto es que sería solamente posible, para los que lo disfruten en la versión de PC, así como también los de la next gen de las consolas de Playstation y Xbox. Hablando sobre este gameplay, pues esta vez es una partida con Quest, como ya lo había mencionado, nunca lo había jugado y la mecánica me ha parecido estupenda, en esta ocasión formo parte del equipo chino, como escuchan, llevo la clase de soporte, quiero decirles también que en esta partida, o sea por un momento la clase de reconocimiento, me gustó mucho, aunque creo que la usaré en otra ocasión. Por el manejo de vehículos uso más el tanque, conducirlos para mí también es algo difícil, pero con el tiempo la práctica hace al maestro, lo que sí es que no soy pero para nada bueno conduciendo el helicóptero, creo que no tardo ni 10 segundos en el aire, porque luego luego me desplomo, ya lo verán en un momentito más, es por eso que no los uso definitivamente, para qué hacer el oso, ¿verdad? Prefiero montar algún otro, y si me subo aún no, prefiero ir mejor a un costado dando apoyo. Pasando a otra cosa, personalmente quisiera saber su opinión, qué les ha parecido este juego, si están en la misma situación que yo, de que es la primera vez que interactúan con un juego de esta saga, y si ya la han jugado, pues opinen, qué cosas han renovado, mejorado, por si algo debo saber o algo digo mal, por favor los invito a corregirme, y escribir en la zona de comentarios. Por ahora, los dejo disfrutar del resto de la partida, ya que suelen tardar demasiadísimo, espero les agrade, dejen su like, por si aún no eres parte del canal, te invito a suscribirte, no cuesta nada, un saludo enorme para todos ustedes, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sistema, bravo. Los enemigos están en la posición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Objective Bravo has just been lost! ¡We just taken control of objective Charlie! ¡Suscríbete! ¡Apear to be an enemy in charge! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!